Fundación para la Educación, Ricardo Ernesto Maduro, Andreu Ferema y esta emisora presenta La Hora del Cuento con Billy Hola, mi nombre es Darwin Josué Carranza Cepeda Soy amigo de Billy y hoy voy a contarles la historia de Patch Adams Nacido en 1945 A Patch lo molestaban en la escuela por ser diferente y por oponerse al racismo que veía a su alrededor Debido al maltrato de sus compañeros, terminó en el hospital en tres ocasiones Para la tercera visita, Patch ya tenía 18 años y decidió que cuando saliera, empezaría una revolución para propagar la felicidad Como hubo un tiempo en que se le dificultaba estar rodeado de gente, se propuso hacer experimentos con la amistad Marcaba números al azar en su teléfono y hablaba con la gente que contestaba Hasta que se hacía su amigo Entablaba conversaciones con desconocidos en la calle Y en los elevadores, subía todos los pisos que fueran necesarios para lograr que la gente se presentara y riera con los otros Patch se hizo médico y payaso Abrió su propio hospital y lo llamó Instituto Genustei Es lo que dicen los alemanes cuando alguien estornuda Su objetivo no era solamente sanar a sus pacientes, sino también hacerlos felices Actualmente viaja por todo el mundo ofreciendo conferencias y presentaciones como médico y como payaso Patch no cree que sus trabajos sean dos actividades distintas Porque para él, la risa es una de las mejores medicinas Y ayuda a que la sangre fluya, fortalece su corazón Y hasta le puede ayudar a tu cuerpo a luchar contra las enfermedades Si quieres colaborar para que el mundo sea un mejor lugar Puedes seguir los consejos de Patch Sé tonto en público y usa ropa graciosa Sé amigable con toda la gente que conozcas Y recoge la basura que veas tirada en tu ciudad Todos podemos hacer algo, dice Patch Solo tienes que decidirte y sumergirte en tu trabajo por la paz y la justicia Y preocuparte por todas las personas del planeta Y ahora viene la sección de preguntas Vamos a ver si escuchaste ¿Por qué molestaban a Patch en la escuela? ¿Qué experimentos hizo con la amistad? Según Patch, ¿cómo podemos colaborar para que el mundo sea un mejor lugar? Leer es bueno, pero que leas con tus hijos es mucho mejor Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir